Bueno, venimos trabajando ya hace bastantes tiempos, desde el mes de mayo, hace muchos años, pero en definitiva desde mayo que se concretó la venida del gobierno de la provincia de Jujuy, el gobierno local de Pumamarca, más el firma de convenio. Desde ahí en adelante hemos venido trabajando, después nosotros hemos ido allá a Pumamarca, la verdad que ha sido muy enriquecedor en todo sentido, en lo cultural, en lo público, en lo que en definitiva tiene que ver con el turismo y en lo que tiene que ver de estar de alguna manera hermanados con un lugar tan bello como tenemos en la Argentina que es Pumamarca. Así que para nosotros ha sido todo un año de desafíos, el año que viene se viene a la otra parte que tiene que ver con una red de municipios con identidad que empezamos pensando que iba a ser la Argentina y es muy posible que sea mucho más amplio porque estamos hablando con pueblos de Chile, con algunos pueblos de Brasil, con algunos de Bolivia. Así que, ¿qué tienen estas cosas? Estas cosas muy arraigadas que tienen que ver con lo cultural, con lo natural, con lo ecológico y por supuesto con lo turístico. Así que seguramente que el año que viene va a ser un año de mucha actividad en ese tipo y también en la Argentina, por supuesto, tenemos en el sur ya hablando con gente que es de pequeños lugares donde la identidad propia es muy marcada y nosotros pretendemos que esto salga a la luz. Con dos marcas registradas por ahí como yo creo que son, que es Pumamarca y la cumbrecita por ahí es mucho más fácil. Así que en eso hemos trabajado bastante y bueno, y después venimos trabajando en cumbrecita esperando una temporada que creemos que va a ser buena, que va a tener una primera quincena de enero por lo menos en cumbrecita bastante interesante comparada con el año pasado que fue bastante complicado, recién arrancó después del 10 de enero la temporada, creemos que va a ser antes. Así que, y bueno, y después seguirá viendo, ¿no? Es algo, hay mucha consulta, hay poca reserva, proporcionalmente es mucho menos la reserva que la consulta, pero también es cierto que el turismo a nivel nacional ha cambiado, el turismo es muy itinerante, el turismo decide a último momento la familia a dónde va a salir, se fijan mucho en los precios. Hemos tratado con cumbrecita bajar lo más que se pueda, o sea, en realidad lo que se ha hecho que ya lo venimos haciendo hace ya unos cuantos años, es achicar el margen de rentabilidad, que ya es mínimo y la verdad que bueno, se ha hecho otro esfuerzo más para que este año de vuelta no se traslade todo a la tarifa, pero creemos que va a ser una buena temporada, nosotros creemos que esta zona, y esto me parece que tiene que ver con un trabajo de mucho más tiempo, que tiene que ver con una promoción del Valle de Calamuchita, con promoción de todo lo que es el Valle de Calamuchita como destino turístico y creemos que hoy estamos en una posición, en una temporada que no creo que sea de las mejores, pero que en definitiva la posición que tiene el Valle de Calamuchita y la cumbrecita en particular es bastante importante y creemos que eso nos va a ayudar a que no sea una temporada aceptable, la realidad es que la vara está en eso, si la temporada es aceptable está muy buena porque nos ayudaría a que arrancar un año 2017 con mucho más fuerza que este año que ha sido bastante complicado. ¿La principal competencia de las sierras está en los países limítrofes? Sin duda, sin duda, creemos que Brasil, Uruguay, Uruguay me parece que va a ser el gran competidor, pero bueno, nosotros siempre hemos creído que Córdoba y yo creo que Córdoba es el destino turístico de temporada de verano más importante, de hecho los números lo dicen y creo que no va a dejar de ser este año, pero es cierto que tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar mucho con el sector privado, que no nos pasen estas cosas que no nos hizo bien a nadie, que pasaron en los medios de la pizza, cuánto sale, la pizza no sale, creemos que eso no ayuda y me parece que no es la media de lo que pasa en Córdoba, es mucho más la oferta gastronómica y hotelera de Córdoba no está en esos números, lamentablemente pasó lo que pasó y no nos ha hecho bien, pero sabemos que Córdoba es muy elegida por las grandes metrópolis como Rosario, como Buenos Aires y seguramente que vendrán a pasar las vacaciones como lo hacen siempre en la sierra de Córdoba y específicamente en el Valle de Calamuchita. Gracias. Gracias. Gracias.